Siente playa del camino hoy, hoy, oh, yeah Quiero poder amarte, tanto tiempo como Dios quiera Quiero amarte cada mañana, que es para todas las primeras Quiero poder mirarte, que en tus ojos perlas es bella Amarte cada momento, que es el fin de la vida es bella Every day, dance and pray, keep the pain Quiero poder amarte, tanto tiempo como Dios quiera Y uno a otro, hey Every day, dance and pray, keep the pain Quiero poder amarte, tanto tiempo como Dios quiera